Cuidar a otros, pero también saber autocuidarse, fueron parte de los aprendizajes que se abordaron en el curso El Arte de Cuidar, que vecinas de la comuna de Cartagena recibieron durante seis meses, de parte de profesionales de la Universidad Viña del Mar, gracias al compromiso de certificar a mil cuidadoras en la región de Valparaíso, desde la gobernación regional. Para Javiera Guarda Martínez, jefa de desarrollo social y humano del gobierno regional, la facilitación de este curso persigue dar profesionalismo a una tarea que por años se ha realizado bajo el concepto de la solidaridad. Sabemos que muchas veces las tareas de cuidado han quedado a responsabilidad de las familias, y hoy día es responsabilidad del Estado, y con ello el gobierno regional de poder entregar mayores condiciones de vida y mucho mejores, tanto para aquellas que ejercen los cuidados como para aquellas que están cuidando. Hoy día sabemos que sigue siendo una práctica interna en la familia, pero que cada día más tenemos que ir respondiendo de forma colectiva, no solo con la responsabilidad de las mujeres, sino municipalidades, gobierno regional y gobierno central, por supuesto. Para Juan Pablo Claro, subdirector de vinculación con el medio de la Universidad de Viña del Mar, este curso es parte de un programa dedicado a desarrollar una amplia relación con los adultos mayores, y en todas las provincias de la región se está desarrollando con éxito el curso El Arte de Cuidar y Acompañar. Formar a mil cuidadores en la región de Valparaíso, a través de un programa, por eso tiene el nombre también, de entrar a través de un programa formativo integral, que no solo les enseña técnicas para el cuidado de personas mayores en sus particularidades, sino además que un programa integral en el sentido de que también les entrega a los mismos cuidadores herramientas para que ellos aprendan a cuidar. Entonces ese tiene un elemento muy relevante para nosotros y un aspecto como distintivo en el desarrollo de estos tipos de iniciativas de cuidadores para personas mayores. En Cartagena se certificaron 23 alumnas, una de ellas de manera póstuma. Supresivamente falleció este pasado martes y al inicio de la ceremonia fue recordada con cariño y admiración. Se trata de Adriana Lizalde, una vecina comprometida con la comunidad y su fallecimiento fue una gran pérdida. Por ello fue representada para en esta instancia ser galardonada y recibir la certificación de cuidadora. Una gran oportunidad que además de profesionalizar una tarea que por años se ha instalado en la vida de muchas mujeres se dignifica. Técnicas en el cuidado de adultos mayores en diferentes circunstancias como postrados, movilidad reducida y en el conocimiento de enfermedades que avanzan con el tiempo. Fueron recepcionadas y destacadas por algunas de las estudiantes que este jueves se certificaron en la comuna de Cartagena. Aprendí muchas cosas, por ejemplo la paciencia, la tolerancia que siempre le hemos tenido, pero aparte de eso el saber el cuidado de un adulto ya sea postrado, y no tan solo adultos, también pueden ser niños, niños con problemas de discapacidad, en las cuales nosotros por parte de este curso de la universidad nos enseñaron desde que están postrados en las camas, hacerlos, levantarlos, hacerlos participar de la vida en verdad, no dejarlos nunca en abandono, sobre todo al adulto mayor. Yo cuido adultos mayores en su domicilio, entonces para mí era importante hacer este curso, porque hay cosas que uno aprende, o sea, yo aprendí mucho en este curso, había cosas que no sabía y este curso para mí fue muy bueno. Además del diploma de certificación de la Universidad de Viña del Mar, las nuevas profesionales en el cuidado de adulto mayor recibieron un set de insumos para el desarrollo de sus tareas en el ejercicio de lo aprendido en el curso El Arte de Cuidar y Acompañar.